Ya es, habitual, es una muy buena costumbre que alrededor de las 10 de la mañana hablamos de deportes. ¿Y con quién? Con el número uno. Don Juan Pastén, ¿qué dice? ¿Cómo le va, Lixen? Placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Usted qué dice? ¿Todo bien? Por lo menos hay circo todos los días. Entonces, eso es bueno. Desde octubre que no se patea una pelota. Imagínate. En nuestro país, sí. Noviembre, diciembre, enero, tres meses y medio. Y todos los días hacemos programas deportivos. Tenemos dos horas. ¿Dos horas? Dos horas. Media hora aquí. Ya, y teníamos dos horas en la radio, que ahora en enero nos hemos ido de vacaciones, pero se supone que ahora debemos volver, si Dios quiere, la próxima semana. O sea, hacen tres meses que no se patea un cuero aquí en este país y hay que hacer programas deportivos todos los días. O sea, a Dios gracias a nuestra fauna, es fabulosa. ¿No? Como por ejemplo, miren usted, este pésimen que llegó ayer a la ciudad de Cochabamba. Así lo recibieron. Sí, les agradezco mucho por haberse atrevido a venir. Estoy muy contento, muy feliz de estar en esta ciudad, por esta oportunidad. Y bueno, me dirijo a, bueno, a hacer el último, lo último, que es el contrato. Y bueno, ya estamos acá. ¿Cuáles son las expectativas de llegar a Vista, hermano? No, sabemos que el club necesita y que hay más, no hay más que hablar, más que hacer. Alejandro, has hablado con el técnico, ¿puedo hablar con Díaz? ¿Por cuánto tiempo tú has hablado? No, todavía, estamos acá. ¿Qué te dice todo esto desde que te dice llegar a Vista, hermano? Con calma, con calma. Así está. ¿Qué te dice todo esto desde que te dice llegar a Vista, hermano? Con calma, con calma. Así está. Alejandro, ¿qué te motivó a llegar a Vista, hermano? Uy. Muy complicado, la verdad, muy complicado. Es un fenómeno, ¿no? ¡Epa! ¿Quién era Luis Miguel? Sí. Vos pensás que era Gerard, ¿viste? Después de haberse inflautado con Shakira, ¿no? Tremendo. Tremendo. Le decía, ¿qué te motivó a venir acá? ¿Qué lo va a motivar? Si no tenía dónde ir. Esa es la última chance de su vida de agarrar un laburo, ¿no? Bueno. ¿Te podés dar cuenta? Además, la novela era voy, no voy, voy. También. Un tipo que te cobraba 28, 25 mil dólares, de repente tiene que negociar por cuatro. Que le alcanza para pagar las expensas de los hijos, las pensiones. Si no, ¿de qué va a vivir? Ese es el tema que es lo que hay. Vamos a decirles, hay las incorporaciones, hay los refuerzos y también están los despreciados. Este es uno de los despreciados porque no le va a dar bola a nadie. Otro es Arce, que tampoco logra enganchar. Otro de los despreciados era Ramallo, que finalmente alcanzó. ¡Avanti, señora! ¡Avanti! Que enganchó, después se la voy a decir completa, lo que dicen los italianos, ¿no? ¡Avanti, señora! Bueno, eso es lo bueno de hacer programa en vivo. Entonces, esos son los despreciados, los que no tienen club. Por ejemplo, Castro también, ya enganchó a uno. Y hay un, qué sé yo, hay más de una decena de jugadores que suponen que son buenos. Ellos creen y que no habían podido enganchar a ningún equipo. Este es uno de ellos. Parece una repetitiva mi pregunta, pero al señor no lo pueden inscribir. Cierto. Blumenes dicen que acaba de pagar, no nos consta. Y ha inscrito, pero dice que en un vagón los inscribieron a todos porque ya le caen tres demandas más. Entonces, Stronger tampoco puede inscribir. Tampoco puede inscribir Wisterman. Aurora tampoco puede inscribir. Y son los equipos que más humo han vendido con contrataciones. Y Stronger tampoco puede inscribir. Stronger es una plata. Cuatro. Cuatro equipos que no pueden inscribir. Claro, porque no han sido, no han podido pagar sus obligaciones. Mientras no las paguen, pues van a seguir en eso. Y siguen trayendo refuerzos, ¿no? Pero hay plazos más o menos hasta el 15 de marzo que tú podrías pagar y inscribir jugadores. Hasta el 15 se pueden inscribir jugadores. Ahora, la pregunta es, correrá, supongo, desde que empiezan a entrenar, desde que llegan. O sea, al señor Chumacero, los cuatro mil dólares tendrán que pagarle desde hoy, desde ayer. Capaz que haya firmado contrato sin que lo sometan a una revisión, que es normal en un futbolista. Porque ayer llegó otro a Wisterman, uno que era de los divertidos de la U. Divertido, dícese, aquel muchacho que le cuesta por la noche conciliar el sueño. Divertido, dícese, de aquel futbolista o pretendiente hacerlo, de que tiene momentos de desasosiego en su hogar y tiene que salir a buscar algo que mirar. Entonces, busco un boliche. Porque a los días y a la noche, ¿qué vas a salir a buscar? Un sonámbulo, digamos. Un sonámbulo, más o menos. El sonámbulo sale, pero no se da cuenta que sale. Estos no salen. Ah, salen. Entonces, salen, salen. Ah, bien. Entonces, uno de esos divertidos llegó a Wisterman. Sí, estos chicos, yo creo que deben cambiar. ¿Por qué no se van a jugar al Japón? Bueno, claro. Por ejemplo, ahorita en Japón, ¿qué hora es? Ahorita, 10 de la noche. Ahí está. Esto les cuesta dormir, ¿no? Entonces, allá es noche y aquí es, allá es día ya. Entonces, los tipos, les acomodaríamos el... Claro, podrían entrenar cuando sufren del problema para conciliar el sueño. Pues, entonces están entrenando. Claro, está bien. Buena idea. Buena idea, pero... ¿Qué hacemos? Hay que mandarlos a todo el Japón, ¿no? Sí, ¿no? De ahí el sake es complicado también, en Japón. El licor de arroz. El sake o el pone, ¿no? Sí, por ahí lo sacan. Bueno, vamos con este de Aurora, que se lo hemos venido comentando aquí con usted. Por ejemplo, esta es una primera de las tantas mentiras que ha dicho Cornejo. El pasado agosto del 2022, Jaime Cornejo, hace 8 años que está allí, fue elegido con 45 votos y ahora dice que son 40. Imagínense, de los 40 creo que 35 apellidos en Cornejo. O sea, el equipo es una familia. Ahora entiendo, pero son todos familiares. Él decía que si no clasificaba a la Copa Sudamericana, no estaba capacitado. No clasificó. Primera mentira, porque sí, escúchenlo. Nosotros tenemos un objetivo trazado desde el principio de año y ellos lo saben. Es una Copa Internacional. Porque si no tenemos una Copa Internacional, vamos a estar en los mismos problemas que están en otros clubes. Porque si no tenemos una Copa Internacional, vamos a estar en los mismos problemas que están en otros clubes. Económicamente. Y ahí ya no voy a poder hacer nada más de lo que he hecho. Más de la buena voluntad que pongo para llevar adelante esto, no voy a poder hacer nada. Ellos lo saben. Es complicado, como te digo, pero si yo pierdo los estribos, pierdo la cabeza, es mejor que me vaya, ¿no? Porque no estoy capacitado para estar al frente de una institución. Es mejor que me vaya, ¿no? Porque no estoy capacitado para estar al frente de una institución. Pero ¿cómo es cuando uno se va? Dice renuncio, ¿no? Hasta ahora no le he visto la carta de renuncio. O convoco a elecciones y no participo. Por ahí vamos. Vamos a la segunda mentira. A principios de noviembre del 2022, Cornejo anunciaba elecciones para diciembre. Y aseguraba que él no va a la re-re-re-elección. Como te digo, ya se ha tomado contacto con el Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Vamos a cumplir los 45 días antes de fin de año para que la elección sea a fin de año, ¿no? Vamos a cumplir los 45 días antes de fin de año para que la elección sea a fin de año, ¿no? ¿Más o menos para cuándo se...? Yo supongo que el último domingo o el último fin de semana de este año. ¿Cuántos socios se ha ido, Jai? ¿Se decía 10? Lo que yo decía al inicio, al inicio me dijeron que eran 10, después creo que subió a 40. Sin embargo, el requisito para que tú puedas ser considerado como un socio que tiene el beneficio de elegir y ser elegido es que tus cuotas estén al día, ¿no? ¿Solamente socios votan abonando? Según el estatuto, sí. Según el estatuto, sí. Pero vamos a ver si es ridícula, qué sé yo, la masa votante. Vamos a ampliar, si es posible, a aquellos abonados que estén al día también en el pago de los abonos, ¿no? Porque hay gente que ha adquirido a crédito y solo ha pagado una cuota. Entonces, obviamente, no vas a exigir derechos cuando no has cumplido tus obligaciones, ¿no? ¿Se repostula, Jai? No creo, no creo, no creo, porque también tengo problemas con la federación, ¿no? Esto de la dualidad de función, si bien en ningún lado está prohibido. Y no, no, no tengo pensado repostularme. Y no, no, no tengo pensado repostularme. Porque además ya me corresponde, como te digo, la función de fiscal general en caso de que yo ya no sea reelecto, ¿no? ¿Qué le parece? Esa premisa de no hay quien resista un archivo, el mejor ejemplo, diríamos, ¿no? Pues lógico. Primero que me voy, si no clasifico, porque además este señor no es un multimillonario, es un profesor universitario. ¿Cuánto gana un profesor universitario, 20.000 bolivianos? No, menos. Debe estar sobre sus 15. No, en Cochabamba ganan bien. 24 ganaba el rector, que me acuerde, en Cochabamba. De ahí para abajo. 21 por el entonces. Ya, digamos que tiene larga trayectoria. Entonces, con 21.000 es difícil. Digamos, esos son los recursos propios. A lo más que, qué sé yo, haya recibido una herencia de su abuelita. Pero por eso es que los equipos se pueden mantener. Tenés la televisión, 600.000, tenés más aportes que hace la Federación Boliviana de Fútbol. Este año hay contratos de televisión por la selección de derechos. Hay también participación. Me imagino que va a haber, este año no hay, pero el próximo sí, Copa América. Entonces, les va cayendo plata a los clubes. Y tienen la esponsorización. Pero básicamente ellos viven de su complejo, que usted lo debe conocer. El complejo de Aurora, sí. Sí, sí. Bastante. Una cantidad impresionante de chicos que va a practicar. Estudiante, sí, es tremenda. Se desplazó de repente al Enrique Japp en cuanto a cantidad de... Es que ya no existe el Enrique Japp. No, sí, una pena. No, entonces imagínense, les cobran 25 dólares, chicos, más o menos. 25 dólares. Por lo bajo. Tiene usted mínimo, ¿cuántos alumnos? 1.000, 1.500 alumnos. Sí, seguro. Tenés ahí 30.000 dólares, tenés un montón de cosas. Bueno, sponsors, lo que decía, algún tipo de recaudaciones. Ahí tenés 25, 30, tenés cuánto, 400.000 dólares que te genera la sede, mínimo medio millón de dólares por año. Más 600, tenés 1.100.000. Y la planilla de fulerazos que tienen estos son todos de 5 lucas. O sea, no es que gane alguno como gane el Restore 21, no, 25. Claro. Son fulerazos de 5 lucas máximo. Pero 5 es mucha plata también. Hay otros que ganan 1.200, 1.000. En fin, hay de todo. Bueno, esto va pasando, va pasando. Primero me voy, si no logro clasificar. No clasificó, era va a ir bora con la tambora, pero no se va. Después, dice, las elecciones, miente, que las va a hacer el año pasado y las van a hacer recientes de año. Pero fíjese que usted, en todo ese lapso de tiempo, ya va cambiando el discurso. Escúchalo. Sí, don Jaime, si bien de repente ya no le toca estar como presidente, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Sí, en realidad según los estatutos puedo. Sí, en realidad según los estatutos puedo. Porque no te olvides que tenemos nuevos estatutos aprobados por la federación. Y a partir de la aprobación de tu estatuto, en adelante corre la normativa, ¿no? Nunca en materia jurídica ni legal nada es retroactivo. Yo podría postularme, ¿no? Pero vamos a ver si hay gente de recambio que pueda hacer y continuar lo que he iniciado esta temporada con mucha ilusión. Yo voy a estar viendo siempre, ¿no? Como fiscal general, según nuestros estatutos. Yo voy a estar viendo siempre, ¿no? Como fiscal general, según nuestros estatutos. Y si no, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, va a ir. Se va a candidatear. Pero claro, él es el presidente. Su señora esposa es la vicepresidenta. El hermano de él es el secretario del club y el delegado. La hija, no sé qué cumple funciones, pero también está en la directiva. Si está en el comité electoral y a... No, no, en el comité electoral de la Federación Bolivar del Fundo. Creo que es lo mismo. Una chanfaena eso. Y la hija es casada con Barbosa, que es el zaguero central y capitán del equipo. Ah, no, todos. El hijo, yo no sé si le han renovado contrato, pero hasta el año pasado era de la plantilla de la Primera División. Que jugó muy pocos minutos, pero jugó. ¿Y bien, por lo menos? O como en pocos minutos. O sea, jugaba porque el hijo del presidente. Claro. Con eso le digo todo. Pero para que se dé cuenta usted, la familia es la familia. Esto, antes de ir al estadio el domingo, qué sé yo, como hacen en otros países, qué sé yo, comen todos juntos. ¿No? Y ahí se van. Claro. Imagínese. Entonces, es poco probable, porque al final resulta ser esto el negocio familiar, ¿no? La señora se entretiene como vicepresidenta en la sede. Ella es la que maneja, la chica le ayuda con las divisiones inferiores, la hija, y después otros más. Entonces... Es el mejor ejemplo de un negocio familiar, ¿no? Yo con mi hermana abro una tiendita y... Eso demuestra que hay que rodearse de familiares para que no te tumben, ¿no? A usted no lo tumba nadie. No, por supuesto. Lo puede suceder el hijo. Ahora, claro, 40 socios. No me digan que los 40 son familiares, ¿no? Ya ahí ya. 37 creo que, 36, va a pelear en Cornejo. Entonces, ¿dónde vamos aquí al tema? Es que ya él revisó, así como usted ve el periódico acá, revisó, los 30 y tantos que pueden ser candidatos, ¿no? Pues después nadie más puede ser candidato. Claro. Entonces, no, no, a esto los paso por encima, dijo. Y por eso es que hace la elección. Porque tú crees que haría una elección conociendo que alguno de los socios tenga la posibilidad de ganarle. Yo creo que no. No sé. Tremendo. O sea, los clubes en Cochabamba realmente se están llevando, pero, la flor de las historias, ¿no? Sí. Pero, ¿qué dice Mirko Cornejo? Que es su hermano. Escúchalo. Sobre la elección. Mirko, ¿no va a ir a la selección? Es lo más probable. Es, 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 es mi programa. Es lo más probable. Es, es, es mi programa. Para hacer consecuencias, como lo decía, con este proyecto, con este proyecto es ambicioso. Este proyecto busca, busca cosas grandes este año y si es posible con el slogan que se está poniendo de moda, vamos con la tercera. Vamos con la tercera. Ahí está, confirmado. ¿Qué dijo? ¿Que va a ir a la selección? Reelección. Ah, reelección. No escuchaba muy bien. Va a ir a la reelección. Sí, va a ir a la reelección. Ya está. Bueno. Van los cornejos y se quedan en el club, no los mueve nadie. A pesar de que existe un pedido de la Federación Boliviana de Fútbol, porque aquí nosotros a nivel de fútbol tenemos un lío, no existe la comisión de ética que tiene la Comebol. ¿Para qué sirve la comisión de ética? Para definir en temas complicados, como por ejemplo, nadie puede tener dualidad de funciones. Este señor es parte del comité ejecutivo de la Federación y a la vez es miembro, o sea, presidente del club. No puede. Solamente una de las cosas puede hacer. Y hacen cuatro años que cumplen las dos funciones. ¿Y cómo que hacen lo que les da la gana? Le han pedido por favor que revise su posición. Capaz que vaya la señora y la señora salga presidente del club. Para evitar este lío. Es un tema de la comisión de ética que aquí en el país no existe. Por ejemplo, no existe, por eso que no puede juzgar, delitos del comité electoral como los que pasaron con Díaz Trongues. ¿Se recuerda usted que se adulteraron los dos candidatos las facturas de pago de sus cuotas de aportaciones de socios del club? No pagaron nunca durante los cuatro años. Y resulta que falsificaron esta, se falsificó esta documentación. Aquí en la Federación Boliviana de Fútbol no existe el comité de ética que sería el que tendría que juzgar a estos señores que han hecho esto. O sea, nos faltan muchas cosas. Yo creo que nos faltan muchos más de las que tenemos. Yo hace como 40 y tanto años que me siento todos los días a hablar de pelota. Y todos los días venimos hablando de todos los problemas que tiene el fútbol. Y el problema es que no hay forma de irlo arreglando porque son cuestiones políticas. Y en los 40 años que usted, Juan, está acá en nuestro país, pero además trabajando en este tema, ¿ha cambiado algo o no? Además de los personajes. Bueno, yo inicio esto en el 77 cuando se cambia el fútbol. Deja de ser los torneos integrados y pasa a ver la liga del fútbol profesional boliviano. Todos nos imaginábamos de que esto iba a traer un cambio positivo que no trajo para el fútbol. Pero después, bueno, esto es una constante renovación. Siempre en la Federación Boliviana de Fútbol, ¿por qué? Porque el genio de Loaiza, el que fue presidente de la Federación y del Bolívar, ese entendió que había que darle la paridad al fútbol amateur con el profesional. Y ese día se pudrió el fútbol. ¿Por qué? Porque gente que no te provoca absolutamente nada y no te produce nada, te manejan los árbitros, te manejan las divisiones inferiores, es la que se supone que tienen que hacer los campeonatos competitivos a nivel de divisiones inferiores y no hace absolutamente nada. Después dijeron que se cambió el discurso, que ahora ya no iba a ser así. Sigue siendo lo mismo. O sea, mientras la Federación, más que la Federación, yo creo que la división profesional de nuestro fútbol debe decir, un momentito, aquí nosotros le damos que comer a todos, porque así es. Nosotros generamos un espectáculo futbolístico que dura casi todo el año. De allí tenemos alrededor de, ponle 30, 31, 31, casi mil jugadores que los hacemos practicar y jugar. Además tenemos los árbitros. Nosotros les pagamos a los árbitros. O sea, generamos una economía de alrededor de, qué sé yo, 50 millones de dólares. ¿Y ustedes qué generan? Nada. Y sin embargo manejan los árbitros. Entonces, ¿por qué? Porque la división profesional no tiene campeonatos de la sub-15, sub-16, sub-17, sub-18. Entonces, ¿dónde les va a dar trabajo a los árbitros? Solamente les da trabajo a los partidos profesionales y a la Simón Bolívar, que también la manejan la ANF. Eso es muy complicado. O sea, aquí toda la gente dice, ¿por qué aquí no hacen división de ascenso? Por una sentida razón. Política. Porque si tú haces una segunda división, vas a tener 10 equipos, mínimo, un comité ejecutivo. Esos tienen derecho a voto para la elección del presidente de la federación. ¿Qué él maneja esos votos? Te puede costar una elección. Hoy en día, ser presidente, si vos arreglas con la ANF y tu club y uno más, va a ti sobre. Entonces, no cambiará. Por eso que la pelota no corre desde octubre. Y yo tengo charla todos los días para hablar con usted. ¿Se da cuenta? Cierto. Bien, don Juan. Bien. Hoy hay partido amistoso, juega Allway en el alto. Vamos a estar desde allí en directo. Bolívar va a jugar el domingo. Estronges también va a jugar el domingo en Nachumari. Es lo que dicen, ¿no? Pero lo de Bolívar sí está confirmado porque incluso van a presentar el equipo. Lo de Estronges también creo que ya está casi confirmado. Esos son... Blooming va a jugar con Monagás el domingo en el Tawichi, un partido amistoso. Estronges va a jugar con Nacional aquí. Voy a ir a verlo jugar a Blooming yo el domingo en el Tawichi a las 6. A ver cómo anda. ¿Y ya el lunes estará de vuelta o martes? No, no, la misma noche. Ah, bien. Entonces ya el lunes nos contará los detalles. Sí, el lunes a la noche usted sabe que a las 11 de la noche. El vuelo más barato es entonces. Buen fin de semana. Es como el lechero. ¿Viste? ¿Cómo es? Como el lechero. El avión del lechero y el periódico. En los otros países, como las ciudades, digamos las capitales. Sí. Entonces la gente ve el periódico de la capital. Exacto. Ese periódico sale a las 11 de la noche. No sale antes. Ahora no porque con internet lo imprimen en cualquier parte. Pero antes era así. Era el periódico. Había un avión a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, que era el que llevaba el periódico y lo repartía por todo el país. En ese voy, en el lechero, porque es más barato, lo encontrase en cuánto? No, 256 pesos en boleto. Es más barato cantar en micro. Ahora mismo le pregunto bien los detalles. Gracias, Juan. Estuvo junto a nosotros Juan Pastén.